¿Estas decisiones usted las comparte con ETA? No, con ETA no he contado toda mi vida. Desde que he salido de la cárcel no he estado para nada. ¿Usted pidió consejo a ETA? No, para nada. ¿Pidió ayuda a ETA? No. ¿Le ordenó a ETA que hiciera determinadas, que tomara determinadas decisiones? No, ni yo me puse en contacto, ni ellos se pusieron en contacto conmigo.